El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bueno, empezamos con Teo regresivo para darle inicio a un nuevo paso a paso. Bienvenidos a nuestro programa, a compartir experiencias, conocimientos para seguir enrutados en esta carrera que emprendimos como padres de familia, cuidadores, maestros, educadores. ¿Para seguir qué? Tejiendo hogares. Moni, ¿cómo vamos? Leo, buenas tardes. ¿Ustedes cómo están? Bienvenidos una vez más. Ahí conectadísimos hoy con una deuda que traíamos desde el año anterior y que hoy empezamos a saldar para que no nos queden esos rezagos de temas iniciados. Sobre todo temas en los que hay varias posturas y de acuerdo a la postura hay maneras de intervenir, maneras de actuar que debemos aprender o, por supuesto, ese es nuestro interés, al menos, que demos algunas pautas para que sepamos cómo manejar esas situaciones. Hoy, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de, por ejemplo, su hijo, su hija, esos tan bravos, tan agresivos que hasta los juguetes se le esconden. Usted iba a vacunar a su mascota contra la rabia y le provocó ponerle también esa vacuna a su hijo. Hoy hablamos de niños agresores. Como decía Moni, ya habíamos hablado de niños agredidos. Hoy nos vamos a ir al otro lado de la historia. ¿Qué pasa con estos niños agresores? ¿Por qué se puede dar esa conducta? ¿Se puede corregir? ¿Cómo debemos nosotros tratar esos temas con nuestros hijos? Es el tema de hoy. La línea está abierta 268-6033 para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias y aprendamos a ver qué hacemos, que a todos nos ha pasado un berrinche, una agresividad de nuestros hijos. A todos nos ha pasado, además, qué tanto de normal tiene, qué ocurra, con qué frecuencia, cuándo se cruza esa delgada línea entre lo normal y lo anormal, por llamarlo de alguna manera, y cómo actuar. Pero yo no sé si ustedes se han preguntado, porque hay básicamente dos posturas. Uno puede ser la mamá o el papá del niño que muerde o del niño mordido. Y no sé si alguna vez se han hecho la pregunta tratando de escoger una de las dos posiciones. Y es muy difícil cuando uno se detiene a pensar, porque ser la mamá del niño mordido, pues obviamente lleva un montón de sentimientos encontrados, incluso de rabia en un momento. Y ya vimos en otro programa cómo intervenir. Pero también ser la del niño que muerde es bastante complejo, porque a pesar de que él no siente un dolor físico, pues controlar esa manera de reaccionar en el niño, a veces a nosotros nos saca de casillas, nos descontrola bastante. No quisiéramos que nuestro hijo agrediera, pero no logramos controlarlo. Y aparecen en la calle comentarios, como siempre, la gente que opina, a la que no le hemos dado derecho, ni aporta para el mercado. Importante el punto, a decir, no, es que eso es el ejemplo que le dan en la casa, es que eso es una mala crianza. Y de eso también, por supuesto, vamos a hablar, qué tanto tiene que ver eso, o qué tan real puede ser una mamá sufriendo porque su hijo muerde y lo ha hecho todo súper bien, o porque pega, o porque es grosero. No sé, un montón de comportamientos. Eso cuando somos conscientes como padres de que nuestro hijo puede ser agresivo, otras veces creemos y estamos convencidos de que nuestro hijo es un angelito y nos estamos ciegos a creer o a aceptar que efectivamente nuestro hijo por alguna situación es el que agrede, es el que pone problemas, es pegón. Pero no porque sea muy cotizador, sino porque vive dejándole a todos encima, y no es eso. Pues así es, ese es nuestro tema de hoy, sé que eso genera bastante angustia, sobre todo en las familias en las que hay un niño así. Y si tal vez no lo habían notado y en este momento se están deteniendo a pensar, ¿será que mi hijo es realmente agresivo? Pues esas dudas queremos solucionarlas hoy porque hay comportamientos propios del desarrollo que no necesariamente tienen que ver con este tipo de agresiones que generan violencia como las que hoy hablaremos. Y entenderemos cómo manejar. Por lo pronto nos vamos a ir a ver un video ilustrado muy bonito, muy bien hecho. Nos vamos a adelantar un poquito a la práctica, Moni, porque los padres siempre nos preguntamos qué hacer con nuestros hijos para enseñarles que agredir no es la solución. Pues esto puede servir como una buena fórmula para ustedes. Y ojo, porque nosotros acudimos mucho a la cantaleta, pues aquí no hay ni una sola palabra. Aprender a ceder, un poquito también nos enseña este video. Alguien tiene que ceder. Alguien tiene que ceder para que no haya un aporreado en la situación. Y por beneficio de ambos, ¿no? Pues hoy hablamos entonces de esos niños un tanto agresivos con comportamientos agresores, como su nombre lo indica, a qué se deben, por qué lo hacen, pero sobre todo, cómo evitar o cómo corregir, cómo intervenir como adultos. Ese es nuestro tema de hoy. Y de una vez le damos la bienvenida al experto en Paso a Paso. Nuestra experta muy querida en esta casa, en este sed, nos alegra tenerla nuevamente con nosotros, Margarita Alvear, trabajadora social, magíster en terapia de familia y autora de Universo de Familia. Margarita, qué bueno tenerte otra vez con nosotros empezando este año, esta temporada. Muchas gracias. Feliz año, Margarita. Lo mismo para ustedes. Yo también feliz de volver y de que exista nuevamente Paso a Paso para todas las familias. Margarita es la más dispuesta, nos revisa los libretos, nos manda contenido, ella pues se goza de esto y a nosotros nos encanta que eso se transmita porque definitivamente es la mejor manera de lograr que el mensaje quede, se grabe, se transmita, llegue y pues bienvenida siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Margarita, antes de empezar a hablar del tema, ayer vino Caro Gómez, compañera tuya, y les contamos a los televidentes que van a hacer unos talleres de alimentación complementaria. Mucha gente escribió, aún no hemos puesto la imagen en redes porque estamos esperando que viniera hoy Margarita y nos contara de qué se trata bien. Ah, bueno, pues Nutriendo Familias es un espacio, es un programa de Universo de Familias y Carolina Gómez, nutricionista infantil y asesora en lactancia, ella es internacional, asesora internacional en lactancia, consultora. Tenemos un programa que se llama Nutriendo Familias y la idea de Nutriendo Familias es acompañar a las familias, llevarles información que les permita no solo aprender sobre la nutrición física, sino también sobre la alimentación o la nutrición emocional de las familias, hacer unos recorridos de la teoría a la práctica con todos nuestros temas. Y tenemos un taller de alimentación complementaria y baby led winning que vamos a implementar una vez al mes. ¿Y el próximo taller es? El 26 de febrero, sábado, de 9 de la mañana a 12 del día en la Clínica Nutricional de Antioquia. ¿Dónde se pueden inscribir? Tenemos un link de inscripción en nuestras páginas de Facebook, en nuestras redes y en la red de Instagram, en nuestra biografía, está el link de inscripción. Perfecto, hoy sí la vamos a montar entonces a redes, vamos a ver la imagen entonces de este taller, no está todavía. Bueno, la encuentran en redes y ahí se pueden inscribir porque ayer les dije que nos tenían sorpresa, pero resulta que la sorpresa no es un cupo para el taller. No, la sorpresa es una asesoría personalizada para el ganador de acuerdo a su necesidad, si tiene interés en aprender sobre alimentación complementaria, una asesoría con Carolina, o si es alguna necesidad en temas de crianza, una asesoría personal conmigo. Mejor dicho, por donde le apueste, gana. Con la posibilidad de escoger y todo. Exacto, y personalizada, no se abren cupos o no nos han dado esta vez cupos para los talleres, porque los talleres también son muy personalizados, hay solo seis cupos, entiendo. Tenemos seis cupos únicamente para la cara. Es directo al grano a lo que vinimos, con usted, con usted, con usted, a la cara, y aprendió y a comer solos, más o menos. Así es. Margarita, pues muchas gracias, ya les vamos a contar, les estaremos contando cómo vamos a entregar este cupo, esta asesoría, para que ustedes se contacten ya directamente con Universo de Familias o con Caro Gómez, y tengan derecho a este privilegio que hoy nos ofrecen, bueno, ayer y hoy nos han ofrecido estas dos expertas, siempre súper dispuestas con paso a paso. Ahora sí, entremos en materia, don Leo. Entremos en materia, ¿a qué hace referencia propiamente este tema de las agresiones infantiles? Bueno, es un tema que nos preocupa mucho a los papás, a las mamás, a las instituciones educativas, a las instituciones donde hay niños y niñas, porque pues generalmente hay niños que pegan, que agreden, que empujan, que muerden, que arañan, que arrancan el pelo, y bueno, eso nos para el pelo a los adultos y nos preguntamos mucho cómo intervenir, si actuamos, si no actuamos, si pensamos que son cosas de niños, que no son cosas de niños, pero realmente la violencia no es un asunto de niños, es un asunto, la violencia es un asunto que se aprende, es aprendida, y podemos hacer un trabajo de prevención con el tema de las agresiones infantiles, que sí son naturales, se diferencia la agresión de la violencia, porque la agresión tiene un componente de la naturaleza, ¿cierto? Es un componente que traemos todos los seres humanos, que vamos regulando a la medida que vamos desarrollando algunos aspectos emocionales, cerebrales y habilidades sociales, y la violencia pues son comportamientos aprendidos, tenemos muchos modelos violentos en nuestra sociedad que avalan esos comportamientos violentos, pero se diferencia porque la violencia tiene un interés o una intención de hacer daño o de someter a alguien. La violencia y la agresividad, pero digamos, puede ser la edad tal vez lo que determine la diferencia entre una agresión infantil y lo que ya llamamos bullying en los niños. La agresión infantil está presente en todos los seres humanos, cuando estamos muy estresados estamos más predispuestos a comportarnos de manera agresiva, no generalmente una actitud agresiva tiene un interés, es violento, ¿cierto? Porque no tenemos interés de dañar al otro. En los niños pequeños tenemos que tener muy en cuenta, más o menos hablando de niños, que no tienen habilidades sociales desarrolladas, hay alguna parte de su cerebro muy importante que se llama neocórtex, que todavía no está maduro, que nos permite razonar, ser conscientes, analizar las situaciones. Entonces un niño tan pequeño no tiene esa posibilidad de revisar cómo va a reaccionar ante determinado estímulo. Quizá la agresión también tenga algún motivo para relacionarse. Hasta ahí, perdón, Margarita, te interrumpo porque de todo esto algo he aprendido cuando hablamos del neocórtex y es esa parte del cerebro que nos diferencia de los animales. Entonces hasta ahí nuestras reacciones son muy animalescas, por decirlo de alguna manera. Como siempre les enseñamos a los niños, si molestas a la abeja te pica, si molestas al perro te muerde y es básicamente como reaccionan los niños hasta ese momento que aún no tienen esa parte desarrollada. Sin embargo, el que quiere decir que es un comportamiento natural no quiere decir que vayamos a permitir la agresión o si pasa porque es muy posible que pase que arañó, que mordió, que jaló el pelo. Ponemos el límite y le explicamos al niño que eso no se debe hacer, ¿cierto? No toleramos la agresión, sin embargo es importante para intervenir, comprender que hace parte del proceso natural. Que quizá un niño a esa edad quiera relacionarse con el otro porque carece habilidades sociales de esa manera o simplemente va por su objetivo, él va por un juguete y a su lado arrasa con lo que sea, incluso niños. Entonces no hay una intención de hacer daño, no hay una intención de dañar, es la conducta natural que lleva a un niño a ir por su objetivo. O lo otro es que el niño quizá esté reaccionando de manera agresiva porque hay algún componente emocional por detrás. Por ejemplo, está cansado, no durmió bien, hay algún acontecimiento importante en su vida como la llegada de mi hermanito, se cambió de casa, está nuevo en el jardín o el proceso de escolarización. ¿Puede ser multifactorial aquello que pase para que el niño se comporte de manera agresiva? Para efectos de claridad en esto de la normalización, que vamos a ahondar un poco en el tema, el hecho de que sea normal, que Margaret decía, no significa que no debamos intervenir. Sí es normal, pero también es nuestro deber como adultos responsables intervenir justamente para generar ese desarrollo que buscamos de ese neocórtex y ellos sepan pues cómo actuar, porque si dejamos que eso fluya, pues no hay una estimulación, no hay un desarrollo adecuado. Si pensamos que son cosas de niños y que simplemente todos los niños lo hacen, ellos no van a tener referentes claros de cómo actuar ante determinadas situaciones, sobre todo cuando hay una agresión. A esa edad tampoco hay un desarrollo de la empatía, que es ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro, entonces es comprensible que el niño no sepa que al otro le dolió, que se afectó. ¿Cómo acompañamos? Pues mostrándole, mira, aquí no podemos pegar, pegar está mal, arañar no lo permitimos aquí, le haces daño al otro, dañas a los otros, pero corto, sustancioso, sin mensajes moralizantes, ni una carreta que el niño no va a entender ni le va a servir. Yo creo que eso es lo más importante, aprender a intervenir. Bien, intervención la que tiene Angélica también, en el 268-6033, mamá de Kevin y Johan. Angélica, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias a ustedes. Muy bien, contentos de escucharte, Angélica, que tienes para aportar algo sobre el tema, una inquietud, una experiencia. Ajá, mi inquietud es que tengo un niño de 17 meses, y él es, ¿cómo es? Pues él es demasiado, demasiado, no sé, digo, como agresivo, porque él cuando se enoja se da en las paredes, en la cabeza, araña, pega, nos jala el cabello, y entonces, o sea, uno le habla, y uno le dice, no, eso no se hace, entonces cuando uno le dice así, él se hace como el dormido, a veces cierra los ojos y le voltea uno la cara, entonces, pues uno dice como que darle unas palmaditas así, pero es que, pues porque uno se frustra, pero uno tampoco puede estar todo el día, tenga su palmada, no, porque ellos, pues como digo, se curten, como se dice, entonces no sé, como qué me aconsejan, cómo tratarlo, cómo lidiarlo, porque él más adelante, cuando está en un jardín, cómo va a convivir con más niños, y él a todas horas es pegando, eso se les va, eso pues con los, con los años, cuando van creciendo, van cambiando, o qué ha sido, ¿no? Eso es lo que te dice la duro, Angélica, muchas gracias por tu llamada, tu intervención, es la preocupación de todos los que tenemos hijos, ¿qué hacer? Angélica... Aunque no todos reaccionan así, sí, sí, hay algo... Sí, o sea, no todos reaccionan así, pero tenemos que entender que hace parte normal del desarrollo del niño, que además tiene solo 17 meses, y que cuando, no quiere decir que no se frustre, que no se enoje, o que haya cosas que no le gustan, lo que pasa es que él no es capaz de gestionar esas emociones... No puede hablar. ...tan malucas, no, uno puede hablarla, porque el desarrollo del lenguaje todavía no lo tiene, se siente incómodo, está estresado, y cuando un niño está estresado, sea deseado, sea más grandecito, hay una potencial actitud agresiva, ¿cierto?, porque es que el niño ya tiene como encendida la chispa del malestar, entonces cuando hay frustración en un niño pequeñito que no logra razonar ni comprender las razones adultas, es muy normal que sus reacciones sean de este tipo. ¿Cómo acompañarla? Como tu hijo todavía no tiene precisamente aquello en su cerebro que le va a ayudar a comprender los motivos adultos de por qué no puede hacer esto, porque aquello es como de sintonizar mucho con qué es lo que le está pasando, acompañarlo emocionalmente, tratar de escucharlo, si se está agrediendo, no permitirle que se agreda, si se está pegando en la cabeza, si se está arrancando el pelo, tratar de contenerlo sin hacerle daño, o si está agrediendo a otros, pues también decirle, esto no te lo permito, estoy aquí, te escucho, tratar de ponerle nombre a eso que le generó malestar para ayudarle a él a comprender su emoción, estás enojado porque tú querías eso que viste en la tienda, porque querías comerte otro bombón, pero ya te comiste uno, estás enojado porque querías este muñeco, pero no es tuyo, es de tu amigo, estás frustrado o estás triste, ayudarle a ponerle nombre a esa emoción que el niño le está generando tanto estrés y tanto malestar para lograr que haya como alguna relación y el niño pueda empezar a calmarse, a tranquilizarse. Es la manera, si tú le vas a dar la palmada o le vas a pegar, no le estás enseñando absolutamente nada para que él pueda aprender a gestionar esas emociones que no son placenteras para él. Es lo más difícil del acompañamiento emocional, acompañar a nuestros hijos en esos momentos. Además, porque es como hacer lo mismo, él grita, él pega, él muerde, yo pego. Exacto, entonces, si recibe la palmada, el niño va a aprender que por los golpes es que se solucionan este tipo de situaciones. La tarea del adulto, del papá, de la mamá, del profesor, del cuidador, es enseñarle empatía para que él pueda también luego, muy, muy, muy luego, porque más o menos a los 4 o 5 años los niños desarrollan esa habilidad, tienen maduro su cerebro en la parte del neocórtex, a que sienta empatía y se conecte con las emociones de los demás. Entonces, si yo le estoy mostrando a mi chiquillo que está muy alterado, que está súper enojado, que lo entiendo, que quiero ayudarle a comprender sus emociones y que quiero ayudarle a que se tranquilice, pues él está aprendiendo que esa es la manera en la que puede acompañar quizás a otros o a entender a otros. Es un proceso largo, es un proceso de mucha paciencia, de mucha comprensión, de mucha conciencia, porque es que uno, como adulto, a veces se contagia de ese mal genio y uno lo acompaña, el niño no se calma y no se calma, pero es de paciencia, el niño no está preparado para asumir esos sentimientos que le generan tanto malestar. Uno consigue margaras, pañitos, teteros, ¿dónde compra la paciencia? Necesitamos al dato. Bueno, hay algunas técnicas que podemos hacer con los niños muy pequeños. Por ejemplo, la succión le ayuda mucho a los niños a generar calma, generar tranquilidad. Entonces, si es un bebé que todavía toma pecho, ofrecerle el pecho puede ser una alternativa, acariciarlo, si él lo permite, ¿cierto? No lo vamos a acariciar a la fuerza. Hablarle en un tono tranquilo, relajado, irle nombrando, como para conectar y sintonizar con eso que él está hablando. Eso se llama acompañamiento emocional. Sintonizar, casi que prestarle mi mente a las emociones del niño para que él aprenda a regularse. Esa es la figura. ¿Y a nosotros quién nos contempla? Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestro neocorte que nos permite razonar como adultos. No voy a decir lo que estaba pensando, pero sí un dato importante, lo que dice nuestra experta Margarita, contener y después validar la emoción. Para empezar por ahí. Vamos a la línea 268-6033. Está Juliana, mamá de Sebastián. Juliana, bienvenida. Juliana, bájale, por favor, el volumen a tu televisor para que nos escuchemos en tiempo real. ¿Cómo estás? Juliana, bájale, por favor, el volumen a tu televisor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juliana? Muy bien, gracias. Cuéntanos. El programa de hoy me ha parecido muy, muy, muy importante para mí porque me identifico mucho, porque mi niño se llama Sebastián, tiene tres años y medio, y es un poquito complicado porque por todo se enoja, por todo es, yo digo, pues que es súper grosero. Por ejemplo, antier, la profesora nos puso una queja en la guardería, ya que porque había reventado a un niño en la boca porque no le entregaba un juguete. Acá ya cogió el visio de golpearse la cabeza, se dan los muslos, se enoja horrible. Él tira, por ejemplo, un papel al piso, el papá le dice, o yo, Sebastián, recójalo. No. Usted le puede hacer lo que quiera, se puede parar en la cabeza, y el niño, no. Por donde va, va, y es así. Entonces, sí me gustaría también que me aconsejaran un poquito de cómo tratarlo, de qué hacer, cómo hacer. ¿Cuántos años tiene Juliana? Tres años y medio. Juliana, muchísimas gracias. Yo creo que en principio es la misma respuesta anterior, acompañada quizá de algo que Margarita les va a agregar, porque el niño es distinto, pues son edades diferentes, pero... Pero la respuesta es básicamente la misma, porque es que el niño todavía no tiene esa posibilidad de razonar como un adulto, y aunque uno lo vea con el desarrollo del lenguaje un poco más avanzado, el niño todavía no comprende razones adultas, y cuando un niño no comprende razones adultas y está muy enojado, es como si fuera encarcelado por sus emociones, él no se puede salir de ahí. ¿Qué necesita? Acompañamiento emocional, entenderlo en eso que está viviendo, no permitirle ni que se agreda a él, ni que agreda a los otros, porque ese es el comportamiento, eso es lo que no podemos aceptar, pero nuestro niño tiene que entender y saber siempre que él sí es aceptado, que lo que no es aceptado es el comportamiento. Estás triste, estás bravo, estás enojado. Yo me acuerdo con esto que dices del papel, Juliana, una vez que mi hija tenía más o menos la misma edad y pienso, pues, y he escuchado en consulta mucho, mi hijo es así, mi hijo es así, y uno cree que el único es el hijo de uno. Y mi hija se comió un chocolate y tiró el papel del chocolate y yo le decía, mi amor, pero es que vamos a recoger la basura, que aquí no es la basura, y después de comerse ese chocolate tuvimos un momento tan incómodo porque yo lo que quería era que ella cogiera el papel y lo llevara a la basura, y no supe entender que quizás Amelia en ese momento estaba disfrutando su chocolate, que el papel vaya y venga, no le importaba, pero pues quizás pude haber elegido otra estrategia más empática de que ambas cogiéramos el papel, lo lleváramos, y desde el ejemplo yo mostrarle qué es lo que se hacía, ¿cierto? Entonces, esos momentos difíciles de conflicto con nuestros hijos que son tan malucos, son una oportunidad muy grande para enseñarle a los niños cómo podemos gestionar este tipo de situaciones conflictivas. Si yo le muestro que hay maneras no violentas sin un grito, sin una palmada, sin humillación, porque solemos hablarle muy feo a nuestros niños cuando tenemos rabia, le estamos enseñando esta es la manera como podemos resolver los conflictos por un juguete, por una idea, por cualquier cosa, pero tenemos que saber que no es una única vez la que les podemos enseñar desde el ejemplo, es algo consistente, cotidiano, que se presenta día a día, que nuestros niños son niños con esa inmadurez cerebral más o menos hasta los cuatro o cinco años y si nosotros somos conscientes de eso, pues nos vamos a ahorrar muchos momentos malucos nosotros, les vamos a ahorrar muchos momentos malucos a ellos y lo que podríamos hacer es aprovechar esos momentos de conflicto como una oportunidad para nosotros armarnos de paciencia, aprender a resolver con ellos los asuntos malucos de manera más tranquila, más asertiva y les estamos mostrando a ellos un modelo social que resuelva las cosas sin violencia. Y nosotros lo que nos vamos a ahorrar en este momento es un regaño si no vamos a promo y nos vamos a ir con el dato, pero ya volvemos porque yo todavía tengo un montón de preguntas. El dato de Paso a Paso nos cuenta hoy a propósito de nuestro tema que todos los niños pegan alguna vez y es normal que lo hagan porque la agresividad es una inclinación básica del ser humano que forma parte del instinto de conservación necesario para sobrevivir. Pero que sea normal no quiere decir que no debamos enseñarles a manejar su emoción y controlar su reacción. Ya regresamos a Paso a Paso. Dejando huellas de dicha y color Estás viendo Paso a Paso Crecemos juntos tú y yo Paso a Paso Menos agresividad y más risas como las de Luciana son las que queremos en nuestro Paso a Paso. Ahí está Mamarazzi. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellin.tv Hay una pregunta Leo en redes sociales que nos inquieta bastante pero entendemos también la preocupación de quien lo vive y yo hablaba ahora de las opiniones externas que a veces sin conocer qué es lo que pasa realmente andan juzgando es que eso es falta de pela en la casa es que eso es falta de crianza eso es falta de unos papás presentes eso es falta No hay límites son alcahuetas y esos papás bien estresados tratando de hacer las cosas mal entonces como para partir de ahí eso tiene que ver con la mala crianza realmente siempre un niño que pega es porque en la casa no tienen como herramientas o no les importa o lo tienen emocionalmente abandonado o no hay unos papás presentes en fin porque pues además para ilustrar la respuesta antes de que Margar no las de aquí nos estaba diciendo que todas las amigas están mordidas o pegadas o arañadas por Amelia las hijas de mis amigas las hijas de las amigas exacto y ellas pueden darse eso pues bueno no sé cuál es la relación directa porque es lo primero que uno piensa ay no es que esos papás primero que yo siempre he pensado que sobrevivir como papá o como mamá a la crítica ajena y a la opinión de los demás es una de las cosas más difíciles que hay criar desde afuera es tan fácil y resolver los problemas de adentro es tan fácil cuando simplemente se habla y es que el comportamiento humano es lo más complejo que puede existir una persona se comporta de la manera como lo hace por múltiples factores y no por una explicación simple y sencilla como eso es esto y esto y no siempre alguien tiene la culpa exacto son muchísimos muchísimos los modelos de violencia que se permiten en nuestra sociedad son muchísimos los canales de televisión los medios de comunicación las historias que están cargadas de agresividad el mismo comportamiento cotidiano que nuestros hijos están viendo todo el tiempo está cargado de agresividad no precisamente porque se ataque el papá o la mamá a puños con el otro pero con las miradas con el comentario que hacemos de esto o aquello con la forma como resolvimos un malentendido con la persona con el cajero o con el señor que nos atendió en el restaurante nuestros hijos tienen miles de modelos de cómo actuar violentamente que son validados en nuestra sociedad y que ellos están aprendiendo empezamos a ver como algo normal que es lo que comentamos ahorita también empezamos a ver muy normal la situación entonces uno dice no es que el hijo mío tumbó a otro que estaba en un columpio lo tuvieron que llevar a la enfermería solo le pusieron diez punticos en la cabeza pero gracias a Dios está bien no le pasó nada como que no le pasó nada o sea y no solamente es asunto de lo que ven en la casa porque no se puede culpar a los papás por cada cosa que hacen los niños es el contenido que están viendo en televisión son las personas con las que se están relacionando además puede que el niño realmente esté viviendo algo muy estresante que lo esté llevando a tomar este tipo de conductas porque no sabe cómo gestionar entonces ve como amenazante o como riesgo cualquier cosa que pasa a su alrededor entonces puede que ese niño o un niño que agrede con frecuencia está teniendo una necesidad emocional que no está siendo atendida si se repite con frecuencia hay algo que le está pasando a ese niño que no siempre es el tema de la familia hay muchas cosas por detrás supimos que era en el caso de Amelia por ejemplo que no era la familia evidentemente pues yo supongo que era su neocórtex Amelia no veía mucho televisión pero entonces no había un motivo específico y tampoco es que los papás tengan que ver qué es lo que se estaba pasando con mi hijo porque es que lo que realmente interesa es que los niños aprendan a relacionarse de manera no violenta y que reciban mucha compañía y sobre todo límites si yo sabía y era muy consciente que cuando llegábamos a un espacio todas mis amigas con sus hijos pues muy posiblemente ame en algún momento porque le quitaron un juguete o quería otro pues arañaba era muy de estar presente y estar muy ahí para evitar que le hiciera daño a los otros y ayudarla a bueno tú quieres este juguete pero lo tiene en este momento María de Laida quieres que miremos esto vámonos por aquí ayudarle en ese momento y no dejarle a la deriva como no eso son cosas de niños que ellos aprendan y es lo que pasa muy frecuentemente vemos que las agresiones entre niños pensamos que simplemente son cosas de niños y entonces lo dejamos así si nosotros perdemos la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos que eso que está pasando no debe pasar que hay otras maneras el niño se está quedando inválido perdiéndose la oportunidad de aprender fortalezas sociales para relacionarse propongo que hagamos ahí un paréntesis que dejemos con tres puntos para que profundicemos un poco en ese tema de la normalización de cómo reaccionamos frente a las agresiones pensando que son normales tan llorón ignoramos ay no 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 pero que esa poner hay quejas cuando ya hay un herido exactamente ya cuando es demasiado tarde y cuando hemos perdido la oportunidad de mostrarle cuál es la verdadera reacción porque antes hay llamada está Vanessa en la línea mamá de Julieta y Miguel Ángel Vanessa gracias por estar ahí Vanessa te escuchamos bájale por favor el volumen a tu televisor hola cómo están bien contentos de escucharte Vanessa adelante muchas gracias el punto con mis dos hijos es que Miguel Ángel le jala el pelo a Julieta la mayor yo a él trato de acompañarlo pero ya se me está haciendo difícil controlar a Julieta para que no lo agreda a él porque ella se ve o sea yo le he enseñado que debe defenderse sin golpear pero me dice mamá no quiero que me pegue ella se aparta pero él sale corriendo le jala el pelo y empieza un círculo que ya no sé cómo manejar ¿qué edades tienen? Vanessa ¿qué edades tienen Julieta y Miguel Ángel? cuatro años tiene Julieta y Miguel Ángel 18 meses muy bien muchísimas gracias Margar bueno pues es muy importante a los niños enseñarles herramientas para que se defiendan de ataques o de agresiones ¿cierto? y cuando hablo de defenderse no es que le voy a responder de la misma bolilla primero nombrar las cosas por su nombre ponerle nombre a las agresiones ¿cierto? estás pegando estás golpeando estás insultando bueno cada cosa que hacemos tiene un nombre y la violencia y los comportamientos agresivos lo tienen entonces enseñarle a los niños lo que está pasando por su nombre para que ellos también lo puedan verbalizar y Julieta en este caso pueda decir mamá Miguel Ángel me está jalando el pelo a Julieta le puedes enseñar eso a decírtelo a ti a ponerlo a pedir ayuda en un adulto o a huir es que huir también es una reacción válida ¿cierto? entonces Julieta si él te está pegando pues aléjate de él me dices y al papá y a la mamá de Julieta y Miguel Ángel a Vanessa estar súper pendiente porque sabes que por este periodo de tiempo mientras Miguel Ángel crece otro poquito y Julieta también pues te toca estar mucho más ahí porque sabes que si los vas a dejar a los dos es muy peligroso un niño no tiene la dimensión de que puede pasar si tiene un lápiz o algo puntiagudo y en un ataque agresivo porque le dio rabia o porque está contento o por lo que sea puede ocurrir una tragedia ¿cierto? entonces a esas edades y con este tipo de situaciones no se puede culpar al niño porque está haciendo esto o a la niña porque está haciendo eso sino estar muy muy presentes porque sabemos que eso puede desencadenar en algo muy muy peligroso estar presentes acompañar a Miguel Ángel siempre ponerle el límite a Julieta a enseñarle que no se defiende pegando que cuando lo vea así pues trate de alejarse de estar más cerca de un adulto pero la labor de Vanessa tuya en este momento o del adulto que esté acompañando a ellos dos es no dejarlos solos y tratar de mediar muy bien poniendo el límite cuando hablo de límite el límite es aquello que no está permitido que no puede pasar pero que pasa porque los niños son niños y cuando ya el límite se sobrepasó pues en ese caso es mira Miguel Ángel aquí no nos pegamos yo no te permito que le pigues a Julieta a Julieta no se le pega tú no le pegas a tu hermanito y ya o sea qué más se le puede decir quizá a Julieta le puede doler o se siente mal pero moralizar en ese momento cuando el niño no tenía una intención ni de dañar ni maligna ni de someter pues ya no es necesario es estar ahí para poner el límite cuando sabemos que existe ese riesgo yo les decía ahora que Margarita es una de esas expertas súper comprometidas con el programa pendiente de los contenidos revisa las preguntas y hoy para este programa pues no ha sido la excepción nos quiso compartir esta frase para la siguiente pregunta la frase nos dice el silencio y la normalización son el alimento más potente de la violencia en nuestra sociedad Mónica Serrano psicóloga aquí ¿a qué hace referencia esta frase Margarita y por qué tan importante citarla hoy en Paso a Paso? Bueno cuando hablamos de un contexto de agresión no solamente estamos hablando de que hay un niño agredido y un niño que agrede sino que muchas veces hay terceros que son los niños que presencian ese momento de agresión ¿cierto? Si nosotros otros niños adultos y ese tercero que tiene el papel de ser observador tiene una labor muy importante respecto a esa situación agresiva y cómo hacer para no normalizarla quedarnos callados ante una agresión es validar ese comportamiento que no debió haber sucedido y no estamos muy de acuerdo pero si no decimos nada es como eso puede seguir pasando ¿cierto? y más adelante cuando los casos sean mucho más delicados cuando hayan casos de bullying cuando hayan casos de violencia incluso en adultos ellos van a aprender o aprendieron que ante esos casos se tenían que quedar callados quizás por miedo por temor a que sea el soplón el chismoso pero de esa manera lo que vamos a seguir es perpetuando un círculo vicioso de la violencia donde los que vieron no dijeron nada y con los niños pequeños tenemos que mostrarles modelos de actuar no violentos para que pare esa violencia entonces los niños espectadores tienen un papel tan importante pero ese papel nosotros debemos enseñárselo a los niños como adultos bien sea porque somos los profesores el papá, la mamá el cuidador enseñarle a los niños eso que está pasando no debe pasar y para parar eso que está pasando me debes informar o debes buscar a un adulto para decirle que eso no se hace eso en el caso de algo que pasa en el jardín en el colegio con niños pero nosotros también nos ha pasado como adultos que presenciamos algunos asuntos donde mejor nos hacemos los bobos y nos vamos pero pudimos haber llamado a la policía pudimos haber llamado alguna autoridad competente para que eso frenara o para que eso parara y de esa manera es que nosotros le enseñamos a los niños que ante el abuso ante la violencia ante las agresiones no nos podemos quedar callados si tenemos un papel que también es activo es importante si nosotros nos silenciamos como adultos le estamos enseñando a nuestros hijos a silenciar y a perpetuar somos muy responsables nosotros de que los niños también sean responsables de perpetuar todo este círculo esa indiferencia termina siendo más agresiva indiferencia ignoramos nos hacemos los bobos nos vamos siempre y cuando no sea el hijo de nosotros porque cuando es el hijo de nosotros el agredido pasa esto a quien no le ha pasado muy bien nos vamos a ir al corte ya volvemos para hacer una práctica con tips prácticos valga la redundancia que nos ayuden a resolver estas situaciones ya volvemos estás viendo paso a paso que seamos juntos tú y yo paso a paso volvemos con nuestra práctica en paso a paso hoy hablamos de niños agresores le pasa lo del videito ese cuando es con el uno uno quiere matar y uno ahí y coge uno el de uno y le hacen muy escalde de acuerdo pero bueno pasemos la página ya hablamos también de cuando el nuestro es agredido o un niño es agredido en general también como reaccionar porque hay maneras diferentes de intervenir según la postura pero no deja de provocar ese sentimiento hablemos en letra blanca como se dice y llegamos a la práctica para sacar conclusiones un poco ya más aterrizadas a la realidad que hacer bueno pues es diferente si nosotros presenciamos la agresión así nos la cuentan cierto porque igual hay que escuchar al niño y el niño si nosotros no estuvimos presentes como papás pues va a ser más difícil que vuelva a recordar a rememorar ese momento y en ese caso pues es a uno como papá le deben informar los docentes cierto pero lo primero que debe hacer la persona que presencia la agresión es poner un límite esto aquí no es permitido aquí no le pegamos a los otros aquí no insultamos a los otros ¿qué pasa con el insulto? que ya tiene una carga de reflexión un poco más más alta es para niños que ya están como más grandecitos cuando un niño muy pequeño más o menos hasta los tres años de edad nos dice tonta tonto pues no está cargado pues es un insulto simple cierto que igual debemos decir no así no le decimos a las personas pero ya es diferente el tono y el significado cuando el niño ya tiene un desarrollo más sofisticado del lenguaje entonces ponemos el límite sea cual sea la agresión aquí no pegamos aquí no permitimos humillaciones aquí no lastimamos a las otras personas entonces ponemos ese límite al niño le debe quedar claro al que agrede que eso no está permitido al niño que fue agredido le tiene que quedar claro que hay alguien respaldándolo ayudándolo y estando con él estando con los dos y a los niños que presencian les debe quedar muy claro que eso no debe pasar cierto todos los involucrados deben saber y ser conscientes que hay un límite ahí con el tema de la agresión se debe citar a los padres estamos hablando en el caso de una institución educativa los padres tienen que saber y ahí debemos tener mucho cuidado es muy delicado este tema porque los padres los papás que tienen un hijito que agrede pues mucho sienten culpa vergüenza temor o tienden a negarlo y cuando nosotros hablamos con los papás no hablamos con el fin de culpabilizarlos sino con el fin de que nos ayuden a comprender y que ellos también puedan comprender qué es lo que está pasando con su hijo porque si es una agresión que ocurrió por un culumpio fue una agresión a la que se le puso el límite con la que vamos a hablar con el niño y lo vamos a escuchar pero si es una agresión repetida es muy importante que los adultos que están ahí empiecen a revisar a observar con mucha delicadeza si es posible registrar los momentos para intentar comprender qué es lo que le está pasando a ese niño qué necesidad tiene que la está expresando con agresividad entonces hablamos con los papás más que todo para buscar un apoyo para ayudar al niño no para culpabilizarlos porque pues los papás se van a quedar sin herramientas muchos papás no son ese modelo violento sino que hay cosas que le están pasando al niño entonces es muy importante en vez de juzgar o culpabilizar también al niño escucharlo hablar con él que él nos pueda expresar qué es lo que está pasando y quizá encontremos que es un niño al que le nació su hermanito que es un niño que no durmió bien o que es un niño que tenga alguna incomodidad hay una frustración siempre detrás de esa agresividad una frustración una tristeza una angustia que sea un niño que no se siente integrado por ejemplo a sus amigos que tenga alguna situación de su autoestima que le está afectando entonces ahí es súper importante en vez de señalar y culpabilizar escuchar al niño para tratar de entenderlo acompañar eso que encontramos y en ese escuchar caemos mucho los padres cuando hay hermanos y estas agresiones se presentan entre ellos en escuchar solo una versión tal vez a veces solo el menor y salimos de una a acudirlo ayudarlo y hay otra versión que nos puede revelar la verdad y no siempre el mayor pues resulta siendo el culpable entonces yo lo he ido aprendiendo porque me pasaba al principio claro por proteger a la menor opacaba completamente cualquier explicación o argumento que tuviera el mayor y pues cuando lo escuchaba entendía que no siempre aquel que tenía el poder estaba haciendo de las otras porque cae bueno el error de etiquetar es que es muy peleón es que es el que pega el agresivo exacto ahí lo que tenemos que atacar es la conducta ni siquiera atacar o sea esa conducta es la que no permitimos pero nuestro hijo el niño en el caso de que sea un alumno tiene que sentirse respetado valorado acompañado y además sabes que también me pasaba por ejemplo que como ella no tenía un desarrollo del lenguaje elaborado siempre era la que lloraba entonces uno atiende es el llanto pero alguien me hizo caer en la cuenta mira pero ya le preguntaste no claro no siempre era su manera de defender además sabía que yo siempre le paraba bolas cuando lloraba y uno se equivoca uno se equivoca como adulto y ante esas equivocaciones porque no siempre todo es color de rosa al momento de resolver un conflicto de manera no violenta sobre todo si uno es papá o si es mamá muchas veces uno se equivoca y aunque nada lo justifica en términos de agresión que es lo que hablamos hoy a veces si hay explicaciones que lo hacen a uno como aterrizar si es muy importante en los dos casos en el niño que fue agredido o el niño que agrede escucharlo y comprender sobre todo porque al niño agredido nosotros le ponemos un límite esto no y ese niño que está expresando su malestar o su inconformidad con la agresión se le puso otro límite hay otra inconformidad o hay otro malestar generado por el límite y nuestra posición adulta es recoger ese malestar del niño y tratar de entenderlo o puede que encontremos que es lo que le está pasando pero realmente hay que atender esa resolución del conflicto de manera no violenta y proporcionarle modelos a los niños Margar ya vimos pues que si bien hay conductas a ciertas edades de estas agresivas que son entre comillas normales por su desarrollo falta de desarrollo del neocórtex y demás existe a veces una delgada línea que los padres no vemos entre normalizar esto o digamos excusar o escudar estas actitudes en el desarrollo y realmente una actitud agresiva como tal ¿cómo podemos diferenciar lo que es normal del desarrollo y cuando ya se les va un poco la mano? cuando hay intención de hacer daño cuando ya hay una intención de someter y creemos que esto no pasa con niños de 6 años pero pasa ahí ya estamos hablando de violencia y la violencia se los repito es un comportamiento que es adquirido y puede estar viendo Hulk puede estar viendo el Capitán América puede estar viendo lo que sea pero está aprendiendo un montón de cosas que va a replicar y él está jugando pero esa patada voladora hace daño entonces no validar nosotros como papás ni como adultos ni silenciar cuando algo pasa es lo más importante y esa delgada línea es tan peligrosa porque cuando la pasamos y decimos que son cosas de niños lo que estamos es perpetuando y posibilitando que en el futuro sigan presentándose este tipo de situaciones yo por ejemplo tengo algo hoy por llegar a resolver porque ya me venía llegó mi hijo mayor le dije ¿cómo te fue? me dijo súper bien hicimos un plan para matar al conductor ahí quedó la historia no sé qué pasa tengo que llegar a resolver esto le fue súper bien con muchas herramientas para salvar a la vida oh Dios mío muchísimas gracias Márgara de nuevo como siempre excelente contenido excelente programa mucho que aprender mucho por resolver estamos al día hoy con todos los programas que se emitieron a principios de enero en nuestro microsite es decir en YouTube los pueden encontrar a través de la página de Telemedellín consultan los programas que hemos hecho el de ayer es el único que falta por subir porque siempre lo encuentran un día después en la tarde o sea hoy en horas de la tarde ya va a estar ahí montadito a YouTube de resto lo cumplimos estamos al día muchísimas gracias volver al colegio volver a la rutina de estudiar causará problemas de agresividad en los niños la tengo pesquita así que mañana les serviré de vida real un tema que me han pedido por supuesto por mi experiencia muchísimo como he acompañado a Florencia en esta entrada al jardín cómo se hace cuál es la mejor manera de hacerlo si es normal que lloren si hay que dejarlos llorar en fin aquí hablaremos de la adaptación escolar los esperamos a las 2 de la tarde ahí me están poniendo más tareas este año mañana nos vemos chao chao chau chau